Y bueno pues en este momento saliendo todas las Mises tras terminar la competencia preliminar de Miss Universo 2012, usted esté muy pendiente en telemundo.com en donde puede seguir votando para que la participante número 16 sea elegida y nosotros seguimos desde Las Vegas trayéndoles todo lo mejor de Miss Universo 2012.